Las divisas generadas por el Complejo Soja durante el primer bimestre superaron los 154,14 millones de dólares, una reducción del 60% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del 2020, monto que representa apenas el 14% de todas las exportaciones registradas en el país, indica el boletín estadístico de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Olaginosas y Cereales Capro. Esta reducción pudo haber sido peor, considerando que el volumen se redujo en un porcentaje incluso mayor, pero se sostuvo gracias al mejoramiento de los precios internacionales de referencia, tanto para la soja en estado natural como para los productos industrializados. Sin embargo, considerando que el volumen cosechado empieza a llegar a destino, la tendencia negativa debería ir revirtiéndose en el próximo mes, con el principal impulso de la exportación de granos en estado natural, siempre y cuando las condiciones logísticas no se deterioren. Durante el segundo mes del año se mantuvo, aunque en menor medida, la preponderancia de los productos industrializados en las exportaciones totales del complejo soja, lo que explica que las industrias asociadas a la Capro representan el 79% del volumen total de este sector, indica el reporte del gremio. Este valor representa un incremento de 26 puntos porcentuales, si lo comparamos con lo que se registraba al cierre del primer bimestre del año pasado, en un contexto similar de retraso de campaña, pero que no fue tan pronunciado y no generó tanto impacto en febrero. La participación de la Cámara también debería acomodarse a niveles más parecidos a los del año pasado, en los próximos meses, concluye el informe.